Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, lo había prometido hace unos días, estoy acá en la zona franca de Libertad, en el departamento de San José. Miren el estado de estos camiones, la millonada que está aquí tirada a la intemperie. Yo nunca entendí esto, la verdad, vamos a ver si podemos arrimar. Miren ustedes, el estado de esos camiones. Miren que ahí, no sé, cientos, porque hay para atrás y camionetas hechas totalmente pelota. Miren esa camioneta cómo está. La verdad, no entiendo nada, sinceramente. Yo sé que es una zona franca, que están acá, quién sabe para dónde van después, o quién sabe si no salen para el mercado uruguayo. Pero esto es chatarra, esto es chatarra a la intemperie. No lo entendí, si alguien me puede hacer entender esto. Les agradezco mucho. Bueno, estamos en libertad acá, precioso. Ahí dejamos la bocona, Tamir está también allí. Venimos de tres días en el departamento de Flores, en Trinidad. Y así vamos a ir recorriendo todo el país, quedándonos dos o tres días o cuatro días, lo necesario, en cada departamento para informarles a ustedes.